Música 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 Nos reunimos en el nombre de Cristo a ser el nombre de la altar para serenar el tratamiento de la muerte Seremos testigos de la muerte de San Sué y a Nolaura y le pedimos a Dios para que seas signo visible en el amor de Cristo Música 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 ¿Has venido aquí a comprar el matrimonio por su plena y libre voluntad y sin presiones de ninguna clase? Sí. ¿Están dispuestos a amarse y a ahorrarse únicamente en su matrimonio? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a dar la vida a los únicos de ustedes sin conciencia? ¿O un paternidad responsable puedan sacar delante los padres y los padres de los padres de la iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así que puede que alguien está presente en la derecha del matrimonio para la bolsa de sus manos y empiezas a dar los sentimientos delante de Dios y delante de la iglesia. Dios fue el acepto, a no hablar con mi esposa y con esto se siente fiel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y quiero pedirles un fuerte aplauso para la pareja más hermosa y enamorada del siglo XXI ¡Ana y Josué! ¡Ana y Josué!